Hoy estamos con la doctora Indiana Torres, que la recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio. Querida Indiana, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por el cambio. No, pues ya sabes que nos acomodamos porque es importantísimo siempre escucharte. Sí, gracias. Y al rato una alumna va a presentar su tesis de maestría sobre la COVID en la Facultad de Medicina, entonces sí agradezco el cambio. Bueno, pues a ver, cuéntanos, gran tema que traes el día de hoy. Pues fíjate que del 18 al 24 de este mes para la Organización Mundial de la Salud se, bueno, no se celebra, se hacen acciones en torno a la resistencia antimicrobiana y esto pues tristemente pasó de ser un día, incluso el año pasado hablamos de esto también, pasó de ser un día a ser una semana de tratar de que en el planeta completo se conjunten esfuerzos contra la resistencia antimicrobiana porque esto está siendo un problema que ya fue evidenciado desde hace muchos años, pero que tristemente ha avanzado más de lo que esperábamos a partir del mal uso de antibióticos durante la COVID. Es decir, tristemente siguen existiendo profesionales de la salud que siguen tratando infecciones virales, sobre todo las gripas o la influenza o la misma COVID con antibióticos cuando se trata de un virus. Pero el problema no es solo eso, o sea, el problema antimicrobiano es sí por supuesto contra el uso, el uso, pero también no se trata solo del uso individual, lo que se te pueda recetar como antifúngicos o antivíricos a ti o a cualquier ser humano, sino que lo que se está dando a nivel veterinario en la conservación de las plantas. Entonces, aquí el problema es que estamos frente a una pandemia silenciosa que ha ido avanzando, que ha ido ganando terreno tristemente a lo largo de los últimos años, en donde se tienen que involucrar no solo el personal de salud humana, sino veterinarios, ambientalistas, tienen que crear políticas públicas que regulen el uso de los antimicrobianos. En México sí tenemos ya la ley que hace que tenga que ser con receta, pero a la par de esto tiene que haber muchísima capacitación para que se usen convenientemente. Las políticas públicas son fundamentales y esta semana es un llamado para que todos nos involucremos, porque hay una parte que es muy importante, que es la participación comunitaria. O sea, mientras las personas consideren que un médico es malo porque no me da un antibiótico y si me lo da yo no puedo decir que no lo tomo, entonces estamos mal. Entonces, la capacitación no es solo para el personal de salud o veterinarios, sino también para las comunidades que se involucren dentro de todo esto, porque para evitar infecciones pues tenemos que vacunarnos, tenemos que tener control del agua, tenemos que tener control del aire, todo lo que hemos dicho durante los últimos tres años, hasta la saciedad, el uso de los cubrebocas. Si yo tengo un cuadro respiratorio, me pongo un cubrebocas para evitar la transmisión. Entonces, ha sido muy importante el que esto se dedique como semana y yo quisiera además aprovechar el espacio para publicitar una actividad que se está dando hoy y mañana en la Facultad de Medicina. El Departamento de Farmacología va a hacer su primer simposio precisamente para salirle al paso al uso de los antimicrobianos, entonces este primer simposio combatiendo la resistencia a los antimicrobianos pues va a contar con la presencia de diferentes profesionistas que van a hablar en relación a todo esto, pero además hicieron de forma muy interesante un concurso de carteles que tuvo una respuesta de los estudiantes de licenciatura muy, muy buena. Son 92 carteles que van a ser presentados en la facultad pues precisamente para que los estudiantes se conviertan en sujetos de su propia vocación para que sepan en este caso de cómo tenemos que salirle al paso a todo este problema y podamos actuar en consecuencia. Oye, ¿cómo estamos más o menos en cuestión de datos? Es decir, yo recuerdo muy bien cuando se determinó que se tenía que, digamos, ir con receta a las farmacias, pues relativamente no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero a partir de ahí se ha revertido, hemos visto cambios, parece que no impactó esa medida. ¿Qué es lo que sucede? Mira, el asunto es que, bueno, el cálculo tristemente para el año pasado, para el continente americano es que hubo 569 mil personas muertas producto del mal uso de esto, de la resistencia, porque el problema es que los gérmenes se van volviendo resistentes, son seres vivos que evolucionan y que por supuesto, como todas las especies, tratan de sobrevivir. Entonces, la regulación que se dio fue muy buena, pero el problema es que no ha hecho que se reviertan las resistencias, sobre todo de las bacterias. Entonces, tristemente tenemos dentro de las infecciones asociadas a la atención, la resistencia de esos gérmenes que siempre les decimos multitoreados, es decir, que están ya enfrentados a los distintos esquemas antibióticos y que por lo tanto saben cómo defenderse, protegen sus paredes, modifican sus enzimas, hacen que los canales por los que entran sean bloqueados, o sea, crean distintos mecanismos y desgraciadamente fue bueno, fue importante, pero no ha sido suficiente. Entonces, por eso el llamado a todas y todos que tengan que ver con el uso de los antimicrobianos, porque este es el ejemplo del control de las bacterias, pero lo mismo sucede con el control de los virus, con el control de los hongos, en donde empiezan los gérmenes a fortalecerse. Uf, bueno, pues vamos a estar atentos a este encuentro, a este evento, y sí sería muy interesante que nos pudieras ir contando cuáles son las reflexiones, ¿no?, de la nueva generación de médicos, de médicas, para que podamos ver las nuevas posturas en el uso de los antibióticos, todo esto que es bien importante ya, este cambio, ¿no?, de pronto de perspectiva. Yo creo que solo la respuesta que tuvieron los estudiantes, esta cantidad enorme de carteles que están presentando, vamos a revisar no solo la calidad metodológica, sino la profundidad con que los temas vayan a ser tratados, pero ya solo la respuesta ha sido muy interesante, muy importante, y pues sí esperamos que las nuevas generaciones les salgan al paso a toda esta situación, porque ellos son los que van a tener en adelante el problema de ya no tener que dar, porque el llamado aquí es también a la innovación, a la investigación, a la creación de nuevos medicamentos. Claro, y también en una postura distinta, ¿no?, de usarlos cuando sea absolutamente necesario. Cuando sea absolutamente necesario. Indiana, pues mucha suerte, le mandamos buenas vibras a tu tesista, ¿no?, al ratito ya estarás allá en la Facultad de Medicina, ya quedamos que próximamente la vamos a invitar para que nos platique un poco sobre esa investigación. Muchas gracias, Ricardo. Indiana, como siempre un placer. Hasta luego.